El sector vitivinícola argentino tiene una larga trayectoria, una larga historia. Se han pasado por situaciones muy complejas y ha habido un resurgimiento del sector fenomenal. Tal es así que hoy la Argentina cumple un rol destacado en la producción vitivinícola mundial. Ya sea por productos de calidad, no sólo de volumen y el tema de calidad hay que destacarlo y por algunas variedades que han logrado una gran aceptación de todo el mundo. Rusia aparece como un demandante en función de algunas decisiones económicas que ha tomado el gobierno ruso sobre algunos países exportadores. La Argentina aparece con una enorme capacidad de poder proveer, pero de todas maneras lo que hay que pensar es en la apertura de nuevos mercados que no respondan a situaciones coyunturales, sino que la Argentina tiene capacidad para tener presencia sólida en los mercados. La semana que viene hay una convocatoria en Moscú, donde van a ir 105 empresas argentinas, entre ellas empresas productoras y de la industria del vino. Así que bueno, perspectivas enormes tiene la Argentina. Es lograr que la reunión más importante del mundo vitivinícola se haga en nuestro país y que expertos de distintas áreas científicas se reúnan e intercambien sus experiencias y enriquezcan nuestros conocimientos. Argentina tiene los indicadores vitivinícolas entre los 10 primeros, es decir, es el quinto productor mundial, es octavo en superficie cultivada y noveno en cuanto a la comercialización, exportaciones y consumo. Es decir, está dentro del ranking de los 10 primeros. Este tipo de congresos normalmente se realizan en el hemisferio norte y en Argentina la última vez fue en 1997 y en Buenos Aires. En esta oportunidad nosotros tuvimos la preocupación de poder realizarlo en Cuyo, de también tener en consideración las dificultades de la distancia y entonces buscar los métodos para generar un atractivo y Argentina hoy por hoy genera un atractivo desde el punto de vista turístico. Para nosotros finalmente, defensores de la pequeña agricultura, defensores de la PYME con una alta responsabilidad política institucional para el cuidado de una vitivicultura, con 20.000 productores, con más de 1.000 bodegas, con más de 500 fraccionadores, con más de 400 exportadores, significa que debemos ayudar a transmitir este conocimiento a todos aquellos que no tienen las posibilidades de tener contacto con expertos internacionales. Entonces, traerlos, hacerlos participar es fundamental porque Argentina Vitivinícolas es esencialmente PYME. Yo en este momento estoy viajando a China y China, por ejemplo, es un mercado donde ha tenido un enorme crecimiento de los vinos argentinos. De hecho, pensá que hace 10 años atrás o 15, prácticamente no teníamos participación en el comercio mundial de vinos y hoy prácticamente representamos, depende del año, entre 3 al 5% de lo que se vende en el mundo. Digamos que esto en términos de volumen es algo muy importante y eso básicamente valora el grado. Pensá que en esto el vino genera un montón de puestos de trabajo tanto en la etapa primaria como en la industrialización y esto es lo que nosotros queremos seguir impulsando. Digamos, agregar valor significa trabajo.